¿Qué tal? Buenos días. No, la verdad que es un día gris como dijiste, pero está saliendo el sol. Está saliendo el sol, aunque no lo veíamos siempre estar, como decía ayer al principio. Sí, sí, me habla. Me gustó ese tema, ¿eh? Sí, que está bueno. Que haya sol. Que haya sol. El sol muchas veces lo pone el alma de cada uno, ¿no? Sí. Bueno. A veces, sí. Yo creo que... Yo creo que la gran mayoría de las veces lo pone el alma de cada uno. En el caso tuyo voy a decir esto, porque en la previa que hacemos siempre con los invitados, me contaste muchas cosas tuyas que desconocíamos, ¿sí? Sí, mi amor. Un día como hoy, cuando hacía mucho frío, y por ahí tipo, no quiero exagerar, ni quiero mentir, pero ahora creo que tres y media de la mañana, cuatro, cuando escuché un par de rayos caer. Cuando escuché que la lluvia empezó a golpear, y algunas piedritas muy chicas empezaron a decirme que estaba entre lloviendo, y seguramente estaba helando afuera, helando entre comillas, pero hacía mucho frío. Me acordé enseguida de vos, de lo que me contaste lo que era la vida de campo, la vida del tambo, la vida que hiciste cuando eras muy chica, ¿no? Sí, no, ni hablaré. Y había que ir. ¿Y había que ir? Había que ir. Chueva, cagapidra, 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 cagapidra. No había feriado, ni Navidad, ni Año Nuevo. Había que ir. Colonia Marina, zona rural. Sí, Colonia Marina, zona rural. Acá, aquí está a mi lado, es Fernando Berardo, que es de Luxardo. De mi vecino. Vecino, sí. Y que también, ¿qué tal, Graciela? Que también he compartido el tambo, ¿no? También lo he hecho. Sí, yo le comentaba a Marcelo que a mí me tocó la época de tambo a mano, sin luz. O sea, y después cuando me casé, o sea, vino la luz, vino, fue, hay teléfono, tienen todas las comodidades, muchos campos tienen muchas comodidades. Pero, o sea, sí o sí, lo que hoy los chicos hacen la previa y entran en una confitería a bailar, nosotros a esa hora nos volvíamos para ir al tambo. A las 3 y media de la mañana, 3 y cuarto, 3 y media, teníamos que estar en casa para ir al tambo. O sea, y hoy los chicos salen de su casa para ir a la confitería. Nosotros ahora nos volvíamos. Es muy dura la vida del campo. Sobre todo en el frío, ¿no? Sobre todo cuando te pega esas heladas que tenés que ir a salir a buscar las vacas en el medio del campo. Ahí no tenés reparo de la ciudad, no tenés reparo de nada. O sea, directamente te pega el frío en la espalda, en el pecho, en todos lados. Por eso es duro. Te pega el frío en el alma, como decíamos, ¿no? No, no sé. Pero bueno, son experiencias de vida que has vivido. Me dijiste que, en todas las preguntas que te hice, cómo te nace la gana de ayudar, la solidaridad, que me decía que viene de tu papá. Sí, mi viejo era una persona muy solidaria. Siempre, o sea, yo fui a una escuela rural. Ahí, en la ruta que vas para Colonia Marina... La conozco. Hay un colegio que hoy, que año cumplió 50 años. Repetime, dame el nombre. En la escuela de Rubén Darío. Rubén, exacto. Y, bueno, o sea, él era... Yo estaba casada ya con mis hijos y él todavía era de la cooperadora del colegio. O sea, son cosas que por ahí... O sea, a mí particularmente me llenaba de orgullo que mi viejo esté en la cooperadora, siguiendo ayudando a los chicos que no tenían nada que ver, porque yo soy única hija, imagínate. Pero él seguía estando al frente, ayudando ahí a la gente, digamos. O sea, aparte era una persona que era muy agradecida, muy... Era muy querida en el pueblo, o sea, siempre fue muy querida, va a ser querida y recordada siempre. Y hay una anécdota que no te la conté, me olvidé el otro día. Él tuvo un infarto y fue como a los tres días el médico. Le seguía doliendo y seguía trabajando todo gringo el campo. Y cuando el médico le dio la alta, al mes mató una vaquillona y hizo una chopeada gratis para todos los amigos. Doscientos cincuenta personas éramos en el campo con una chopeada. O sea, en agradecimiento de que estaba vivo y quería festejarlo con sus amigos. Y bueno, y quedó la chopeada con el asado con cuero, pues ya la hacíamos todos los años y pagábamos un poco cada uno y la hacíamos. Qué bueno que es agradecer. Porque nosotros muchas veces, me incluyo, ¿no? Nosotros tenemos que decir adiós todo. El comparado, vos conocés mucho más. Yo ya vi en esa pregunta, ¿no? El agradecer, el solo estar vivo, el agradecer la lluvia de hoy. El agradecer eso. O sea, pero se perdió la costumbre. O sea, es raro que escuches un chico que te diga gracias, permiso. O sea, se perdió un poco, digamos, todo lo que era... Hoy me ha pasado que vos entras en un lugar, un banco, un negocio, donde sea, y estás entrando vos y un hombre y antes el hombre te abría la puerta o te dejaba pasar. Hoy, de acuerdo al apuro, si están más apuros, pasan, te chocan, no les importa si sos mujer, sos grande, sos chico, si estás embarazado, no estás embarazado. O sea, es que se ve en todo orden en la sociedad, ¿no? Yo ayer estuve en un negocio céntrico y me cumplió eso. Ni siquiera el buenas tardes, el gracias. Yo creo que se perdió el respeto hacia los padres, ¿no? Graciela puede ser testigo fiel de lo que era en el campo, sobre todo. El respeto a los padres, el respeto que uno le tenía al padre, sobre todo. Y sin embargo, ella perdió eso. Se perdió el miedo, no sé si miedo, entre comillas, yo lo llamo respeto. Hoy yo creo que el padre puede hablar y pasa un tren, como quien dice. Y era un poco lo que hablaba muy temprano respecto al monstruo, a lo mejor no lo pusiste, ¿no? Pero yo me acordaba, mientras preparaba en mi cabeza tus notas, esta nota. Me acuerdo de mi viejo, ¿no? El programa del padre el domingo que viene. Que él nos decía siempre el gracias, el decir gracias, el decir buenos días, el decir hasta luego. Pero no me voy a dar nunca. Que antes de dormir y antes de irme a trabajar, estudiar y todo lo demás, nos hacía dar un beso a cada uno de nosotros. Una vez le pregunté el por qué. Y me dijo, porque no sé si te vienes a ver cuando me regrese. A partir de ese momento, me quedó el por qué dar el beso, eso que se perdió, creo, en tantas generaciones. Se perdió en las generaciones. Mi papá, bueno, eso también va un poquito de acuerdo a cada generación. Sí, a la generación, por supuesto. O cada religión, o lo que vos quieras llamarlo. Él también te da un beso y te preguntaba si te habías persignado. Ah, sí, sí. Y mi hijo, Marco, que, bueno, tiene 32 años hoy, él siempre se acuerda, dice, él no, no, siempre nos decía, me decía, Marco, hiciste el padre, entonces, dice, hoy a su hijo le enseña que tiene que persignarse. Sí, Marquito Benetton, gran piloto automóvil, un campo, un maestro. Entonces son cosas, o sea, son costumbres. Mi hija, por ejemplo, le enseña mucho a los chicos eso, el decir gracias. Agradecer, Nahuel, bueno, bueno, a lo mejor lo conocés, por el fútbol, por el barrio. Y Tiara, son chicos que a lo mejor entran acá adentro y no te conocen, pero te van a dar un beso, te van a entrar y te van a saludar con un beso. O sea, saludan, son de saludar, son de que por ahí uno a veces pierde esos valores del saludar, del respetar al otro, la persona mayor, más que todo. Me metiendo un poco en lo tuyo. Yo siempre dije y digo y decimos todos aquí adentro que no hace falta ir ni a Kenia, ni al África, ni al Monte Chaqueño, ni a Santa Fe, ni a ningún lado, para poder ayudar. Esto, el programa es apolítico y nada, en San Francisco y en Frontera, y donde quieras. Hay necesidades básicas que cumplir, ¿verdad? Hay chicos que no tienen algo caliente para tomar. Sí, y muchos. Y no hace falta ir muy lejos. No. A la vuelta de tu casa te puedo asegurar que hay gente que necesite. Sí, yo te hablé anoche, eran las nueve, casi nueve de la noche, me dijiste estoy recolectando tortas, ¿verdad? Y leche. Y te recolectando leche. Y eso es todo a modo propio, porque Cacho te ayuda muchísimo seguramente, porque pone el auto, pone el camionete y todo lo demás. Gente como si tuviéramos, no digo cien, y me incluyo, treinta presionan con Maraciela, ¿sabés qué, no? Lo que pasa es que te lo hablábamos, te diría cuando hablábamos del café pendiente, ¿no? En la ciudad de San Francisco. Yo creo que si todos aportáramos un café por mes, mirá lo que estoy diciendo, un café por mes, tendríamos tantos cafés pendientes que por ahí podrían aprovecharlo la gente que realmente lo necesita. Por eso digo, yo creo que acá en San Francisco, sobre todo, Graciela, usted yo creo que debe saber mejor que nadie, yo el otro día decía con todo el respeto hacia los gringos que fueron los que nos han iniciado, ¿no? Pero esta es una ciudad de gringo, y que por ahí la mentalidad hay que cambiarla, o sea, hay que trabajarla. No digo que sea imposible, y yo lo vuelvo a reiterar, cuando hablábamos del café pendiente y yo me incluyo en eso, y lo suyo debe ser exactamente lo mismo. O sea, yo creo que hay que modificar la mentalidad, nada más. Sí, yo pienso que sí, o sea, porque la gente piensa, por ahí hay gente que te lo dice y hay gente que no, pero a lo mejor te dice, ah, sí, pero no van a trabajar, ah, pero, o sea, tienen la mentalidad, a lo mejor, de, después terminan colaborando, ¿no? Sí, 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 porque termina siendo una sociedad, una ciudad social. Pero tenés que, o sea, pero, pero por ahí pasa eso, o sea, el darle el empujón a que ayuden, a que, o sea, el vecino necesita, a lo mejor no hace falta que necesite ni leche ni el café pendiente. Pero un vecino, vos ves que no está bien y decirle, o sea, yo, vos también lo viviste en el campo, vos estabas enfermo y no te veía dos días el vecino y te venía a la noche a tomar dos mates o por lo menos venir a verte a ver si estabas bien. Sí, es verdad, es verdad eso. Y vos tenés el vecino al lado y no sabés a lo mejor cómo se llama y si necesitas algo te importa, cero. Nada, nada, poco importa. Eso, eso es lo que por ahí también está. Y la ciudad es grande es peor, ¿no? Uno por ahí lo ve en Buenos Aires, por ahí en los medios, en todo, ¿no? Donde no saben, el otro día me pasó cuando miraba lo de las inundaciones de La Plata, donde una vecina habla y dice que, ella total estaba viviendo en el cuarto piso. O sea, es una respuesta que a uno por ahí le llama la atención, pero en Buenos Aires es así, no saben quién es el vecino. Sí, y acá también pasa, ¿no? Y acá por ahí en cierto lugar más... O sea, o por ahí se pelean porque uno tiene un auto más grande y el otro más chico, o sea, porque a veces pasa también un poco por envidia, no sé si llamarlo envidia, pero por ahí pasa por falta de respeto hacia el vecino, hacia el otro, nada más. Y así era, el tema era meternos ya de a poco en todo esto, ¿no? ¿Cómo nació en tu cabeza, me lo contaste, creo que yo metí en la audiencia, el logán que tenés, el que se hizo hace un par de años, el que te sueló a tus nietos, porque un litro de leche puede dar alimentos a muchos, ¿no? Sí, sí, eso, el pedir poco es dar mucho, estábamos, digamos, todos acostados en la cama grande de mi hija, con mi hermano, mi hija y mi nieto, que era en Agüey, y empezamos y lo sacamos de, no sé si de una revista, pero lo sacamos de ahí, porque, o sea, uno pide poco, que es un litro de leche que hoy vale entre 7, 8 pesos, según la marca, según, o sea, la leche es toda igual. Sí, sí. Y si vos juntás muchos litros, vas a dar mucho, o sea, para el que no tiene es oro en polvo, y para el que tiene 8 pesos por mes, no hay nada. Cuando el que fuma, fuma un cigarrillo menos por día, yo un día fui al colegio y dije eso, digo, cuando tu papá, a los chicos les decía, cuando el papá fuma un cigarrillo menos por día, ustedes comen un caramelo menos por día, o se compran una gaseosa menos por día, a fin de mes guardás la monedita y compras el litro de leche, que no es nada. Y para el que no lo tiene, es mucho. Es la vida. Es la vida, aparte, o sea, chicos que yo he visto... Es la parte del crecimiento, la parte de... Pero aparte, o sea, a veces no es que tengan hambre, pero tienen la necesidad de tomar la leche. Yo he llegado más de una vez y han tenido, y lo hemos, con Mariela, con mi hija Lorena, lo hemos visto, que llegan y tenían una taza, vos veías adentro de la casa que tenían una taza de mate cocido, y cuando te ven llegar, guardar la taza de mate cocido, no la tiran, y cuando le llevas la cajita, morderla con los dientes y abrir la cajita con los dientes y tomar leche. Eso es gana de tomar leche. A lo mejor no de hambre, es la gana de tomar la leche, la necesidad de tomar un poco de leche. Entonces todas esas cosas te van marcando en el camino, o sea, que vos decís, muchos te dicen, y anda a ver si la tomas. No, sí, vayan y vean que la tomas. Sí, ni hablar. Ya mientras vos me estás llamando, tengo gente de Space In, de Dulce Limonada, de Lice Kivit, que me están donando un pack de leche de la vida para la campaña, ¿no? Muchas gracias. Es como decís vos, el objetivo clave, lo dijimos temprano, es superar siempre lo que se va haciendo cada año, ¿no? Sí, sí. Vos un momento me dijiste que llegaste a una cantidad, que me acuerdo perfectamente de cuánto es, de 1.200 litros de leche, y como dijiste vos, si somos capaces, los afrasisqueños y los fronterizos, somos hermanos, de juntar un litro de leche cada uno, para alguien que no necesita, muchachos, hasta sé que vos vais y lo buscás en la casa. Sí, no, hay gente que voy a buscarlo en la casa, sí, todos los meses, ahora voy ya a tres meses, pero voy a buscarlo... O sea, Fer, un litro de leche de 8 pesos por... No, no, por supuesto, pero aparte yo creo que también tiene que existir un poco el compromiso de los medios de comunicación, ¿no? Creo que por ahí nos tenemos que sentir culpables, por ahí, de no dar a difundir y dar a conocer estas cosas, porque por ahí es fácil dar a conocer alguna noticia de deporte, alguna de espectáculo, que diariamente, o que abréis un diario, o que buscás en internet y aparece. Pero por ahí estas son las noticias que uno tiene que hacer hincapié, que uno tiene que apoyar, que uno tiene que difundir. Recién lo decía Marcelo, que con los auspiciantes, con el solo hecho de hacer una nota de 10 minutos, menos 5 minutos, creo que va de nota, ya tenemos por ahí 3 packs de leche. O sea, digo, es más productivo por ahí esto de la nota que hacer el litro por litro. Que digo que también es importante ni hablar, porque si no fuera por el recorrer y recorrer y caminar y andar en las calles de la ciudad. Pero digo, a través de los medios también se puede. Sí, se logra muchísimo. Obviamente, yo siempre digo, la gente a veces a lo mejor no es que no te da porque no quiere, es porque el otro día me llamó una señora y me dice, no hace más la campaña y la leche porque me dijeron que no la hacías más. Sí, digo, nunca dejé de hacerla. Ah, dice, porque dice, no... Dice, pensé que no la hacías más. Entonces, por ahí, o sea, pasa eso, que a lo mejor, o sea, o dejan, o no se enteran, y eso que yo siempre cuando voy a donde sea, siempre digo que no pueda llevarlo, que no pueda, me llame y yo la voy a buscar, o si no, que la lleven a Belgrano 15, 14, ahí en horario de comercio, están siempre. O sea, yo tengo gente puntual de que empecé con la campaña, que todos los meses del 1 al 5 caen y te llevan, o sea, gente, hay auspiciantes creo de acá que son los que llevan también, y o sea, y van todos los meses y te lo dejan directamente ahí, no esperan que vos lo hagas en la plaza ni nada. Es nada más que hacérselos a lo mejor, como decís vos, recordárselos de vez en cuando, para que tomen el compromiso. Que existe gente que necesita más que uno. No dar lo que sobra, sino dar lo que se necesita, ¿no? Sí, ni hablar, aparte, por ahí un litro de leche tampoco para el... no es nada para llevar todos los meses. Porque yo, como te decía el otro día vos también, Marcelo, tampoco te sirve a lo mejor juntar hoy 2.000 litros y el mes que viene es juntar 100. Claro, ¿qué haces? O sea, porque tenés que ser equitativo para poder darle vos todos los meses más o menos la cantidad de leche no podés agregar. Porque si vos decís, yo se supiera que tengo todos los meses 1.200, 1.300 litros, agrego mucha más gente que necesita. Aparte lo importante es que Graciela sabe dónde está la necesidad, porque hay que ocuparse saber dónde. Ese es otro tema, ¿no? Sí, ¿dónde? Y yo charlando con Graciela, no. Para no ser tan extenso, ella sabe dónde está la necesidad puntual de esto. Esto es leche. Y seguramente el que tenga abrigo puede llevar, el que tenga frazada puede llevar. Sí, sí, siempre. Siempre le llevo algo también. Para todo, ¿no? Pero hoy, que se cumplen 3 años de campaña, voy por Ayudame a Graciela, ¿no? Sí, sí. En el Cruce Martín, en el 9 de septiembre, Quina, General Paz, va a haber... ¿Me lloro? ¿Verdad? Va a haber un evento, un evento solidario, que no tiene que haberlo más que un... Sí, un litro de leche. Un litro de leche. Y se les va a dar torta, a la persona que dio el litro de leche, cumpleaños sin torta, no es cumpleaños, digo, Ah, pero buenísimo. Entonces, o sea, en agradecimiento, o sea, gente amiga que ha colaborado... Siempre, muchísimo. ...de buscar torta, y... que me ha hecho torta, entonces se corta, y se les da torta a todas las personas que entren, se les da una porción de torta, como de agradecimiento que están ahí. Seguro. Bueno, aquí también, bueno, simplemente Radio, te está dando dos packs de leche, Beneranda, también dos packs de leche, y ya sigo. Sí me decía, ¿querés leer un poco qué tiene que estar hoy en el evento este? La música a cargo de Juan Ferreira, la pantalla a cargo de Leo Bender, la fotografía a cargo de Jimena Verón, van a estar Diego Utrera, Valeria Tarquini, el Taper Huellos, el grupo Roma, puede ser, Roma y su banda, Pablo Lumi Gareto, las mascotas de Pan con Leche, Chiara Sandrone, Néstor Pereira, Randela, Candela, de Dario Burgener, y el grupo de baile, y Nahuel y Chemberre. Abuelito, si lo conocemos. Nahuelito, por Dios. Un gran saludo a la gente de Chemberre, siempre están colaborando. Sí, no, sí. Coqui, todas las más gentes. No, son gente muy, o sea, las mascotas de Pan con Leche, siempre estuvieron, los chicos, y los chicos, por una razón u otra, no están este fin de semana. Y las mascotas son los papás. Y dijeron, nosotros vamos, no nos vamos a perder de ir a la campaña, o sea, no hace falta ir y decirle, chicos, pueden venir, No, 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 o sea, y son toda gente que van a colaborar, digamos, o sea, no, la Roma, hoy está en su furor. Sí, en su furor, en su furor. Y me dijo, me grita, contá conmigo, dice que voy a aportar mi granito de arena, entonces, son todas cosas que eso te, o sea, hay que agradecerlo realmente, porque son gente que tiene su compromiso, que a lo mejor hoy pueden descansar todo el domingo, y tienen que ir ahí, caso de Darío Búrgenes, de los chicos de Chemberg, o sea, todos, o sea, poco más, poco menos, todos han trabajado, sé que el Pablo Gareto anoche estuvieron haciendo un show también, y hoy tienen que estar ahí, y van a estar presentes, entonces, eso es lo recomentable, Candela está desde el principio, Marcela, Valeria Tarqueño también, desde que estaba en las plazas. Sí, sí, imagínate, o sea, no hacía falta de que sea la fiesta de un cumpleaños, estaban presentes en una plaza, cuando había cuatro personas, cinco que caminaban en la plaza. Reciera, pero para finalizar, gracias a Dios que existe gente como vos, yo te conozco hace muchos años, te conozco desde pintando, arco en el club 2 de abril, hasta en la cantina 2 de abril, hasta cuando mi hijo juega al fútbol, te conozco hasta plantando árboles, hasta contando el césped, hasta pintando con toda tu familia, te conozco de tantas cosas, gente como vos, y con la fuerza espiritual como vos, y con mujeres como vos, el mundo nos estaría perdido. Siempre digo yo que la mujer tiene mucho más posibilidad que nosotros los hombres, porque tienen tantas cosas para dar y para hacer, que nosotros somos, comparado a ustedes, inferiores. Para finalizar la nota, hacemos siempre un ping pong, y si me permitís, y con todo respeto, lo que te salga primero. Yo también. La primera es Dios. Lo más grande para mí. La segunda es Colonia Marina. Es mi pueblo que nunca voy a olvidar. ¿Sos elegir? Sí. Y me da mucho orgullo ser el otro año. Pero por supuesto que de esta forma me hablás, es un sardo, por Dios. Es un pueblo que amo con toda mi alma. Muy bien. ¿Por qué la tercera mujer del año? O sea, no, a mí no me cambió mucho el ser mujer del año. Sé que no, por eso. O sea, agradecida a los que me han... Por supuesto. ...reconocido por la labor que uno hizo. Vale reconocimiento. Vale reconocimiento, pero, o sea, cambiar en sí no. Bien. ¿Por qué la campaña? Por la necesidad de los chicos. Porque pensé en mis nietos que tienen leche y tienen techo y... Y hay muchos chicos que no lo tienen. Clarísimo. Tus hijos. Los más grandes que son. Los amo con todo mi corazón. No lo dudo. No. No lo dudo. Y Cacho está siempre ahí. Siempre está. Peleando por ahí, a veces peleamos. Es como el sol, siempre está. Está siempre apoyándome. Le guste o no, pero está siempre apoyándome. Hoy se quedó. Tendría que haber estado... En alguna carrera seguramente. No. Hay una vez al año que van a cazar. Ajá. Y no fue a cazar para quedarse, para apoyarme en la campaña de la leche. Un valor tremendo. Sí. Tendiendo. ¿Una alegría? Mis nietos. Bien. ¿Un deseo? Que el día de mañana no tengan que salir a llevar leche porque ellos puedan vivir dignamente sin que tener que yo estar al lado de ellos llevándole la leche. ¿Tu mayor satisfacción es superar los 200 litros o es algo más? ¿O es lo que dijiste recién? O sea, es eso. Es el día de mañana de decir que esa misma gente pueda ganarse la vida dignamente y no tener que llevar la leche. Pero no es por no tener que llevar la leche. Es para que ellos puedan ser felices realmente, que tengan un buen trabajo, un buen techo. Y bueno, y superar, obviamente, o sea, ir superando las necesidades básicas de la gente. ¿Tus nietos? Y mis nietos son... Ellos me sacan lo que no tengo, me dan la fuerza que no tengo. Hoy, casualmente, yo creo que a veces Dios me escucha. Esta mañana jugaban. Cuando vi que se jugaba la mañana me puse muy feliz. Mi nieto juega en la 2004, el 2 de abril, categoría puntable. Sí, sí, sí. Es mi orgullo. Sí, sí, sí. Lo voy a todos lados a verlo. Sí, sí, sí. Y a la noche digo, ay, cómo no llego, quizás 10 milímetros mañana, así se sorprende el partido, porque jugaba a las 11. Claro, sí, sí. En horario. Temprano. Tenía que venirme acá. Sí, sí, sí. Y él me dice, no importa, abuela, anda igual. Dice, o sea, pero sé que a él le gusta que yo esté en la cancha, me dedica a lo que voy a ir. Tenía algo de abuela. Y entonces, o sea, mis nietos son todos. Siempre son 10. Te agrego dos más. Sí. Papá, me nombraste, ya me nombraste. Mamá. Mi mamá, o sea, está en Colonia Marina, también, o sea, orgullosa, está bien, ella no quiere venirse a vivir acá, porque tiene sus amigas, y hoy iba a venir y que no iba a venir. Y también, o sea, gracias a Dios está bien, y que también uno la quiere mucho y la tiene, o sea, la tenés como apoyo. Y papá, es lo que te dije, o sea, mi papá era mi papá. Por mi papá dejé de fumar. Por una promesa. La última. Todos en algún momento nos guiremos de esta tierra. ¿Estimás que dejaste huellas a quien más seguir lo que estás haciendo? Eso es lo que siempre, se lo recalco todos los días. A mis amigas, a mi hija, a mis nietos, que si a mí me pasa algo, por favor, que nunca abandonen la campaña. Gracias por estar ahí, gracias por la idea. No, gracias a ustedes. Gracias, saludos. O sea, que todavía nos hay seguramente vas a vivir súper bien. No, sí, vas a vivir bien. Gracias. No, por favor, a ustedes.